hola qué tal os voy a enseñar a meter un vídeo en un texto que me atasco de una forma muy sencilla muy muy fácil y muy muy rápida además lo que pasa que lo voy a cortar en tres trozos porque lo aprendí a hacer muy poco hace muy poquito y bueno la verdad es que se puede hacer de varias formas bueno imagino que se puede hacer un montón de formas pero yo me quedé con con estas dos aunque yo las voy a separar es muy fácil solo se cambia el vídeo por una imagen pero prefiero que lo veáis como se hace yo soy mucho de esto de ver para aprender prefiero ver las cosas a que me las cuente así que entonces lo voy a hacer con con vídeos se va a componer el vídeo de tres vídeos que en realidad es uno en realidad son dos pero bueno espero que os que os guste y os sea útil porque seguro que es más de una persona la pasa lo que lo que a mí que quiere hacer lo que le gusta mucho él pero que no sabe cómo no no encuentra la manera ni la explicación que le llegue entonces bueno aquí está súper anita me llamo ana bueno no sé si os he dicho ya que lo voy a hacer con cantas y estudio aunque los pasos sirven para todo editor lo podéis hacer con el editor que tengáis que es lo mismo bueno vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es un texto para eso le damos aquí al a la cosita está azul pinchamos en esta palomita y nos vamos a la t aquí tenemos que poner el tamaño de él el tamaño que queremos como es para youtube para un vídeo de youtube pues lo metemos aquí vamos lo metemos no le damos ahí yo tengo el fondo negro esto se puede hacer de todos los colores el fondo lo podemos poner del color que queramos para cambiarlo le damos aquí y escogemos el fondo el fondo el fondo el color que que más nos guste yo lo voy a dejar negro y le damos al ok luego después pues hacemos esto hasta la línea hasta que nos salga la lo extendemos hasta que tengamos aquí el límite amarillo que nos indica hasta dónde tenemos que llegar llegando y sin pasarnos ya cuando lo tengamos pues nos ponemos aquí aquí vamos a escribir el texto yo voy a poner hola como yo lo tengo negro pues el texto no se ve así que voy a cambiar de color lo seleccionamos y nos vamos aquí a esta lo pongo en blanco y ya se puede ver chiquitillo pero se puede ver lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el tamaño nos pasamos a la pestañita de al lado pinchamos sobre siempre con el texto seleccionado borramos esto y ponemos 300 pinchamos en la cajita y como veis ya tenemos el texto más grande lo ideal es que fuera un poquito más grande pero bueno para hacer el para enseñaros cómo se hace se ve verdad ahora vamos a seleccionar el texto esto es muy importante que nos quede todo bien seleccionado para verlo vamos bajando desde aquí vemos que está todo seleccionado vamos a cambiarle la fuente porque aquí él sí se va a ver pero muy chiquitito así que buscamos una fuente ancha y gordita en el que podamos verlo un resultado bien por ejemplo esta bueno y una vez aquí vamos a importar vamos a hacer un vídeo para eso le damos a produce que no verá comparte otra vez aquí aquí cogemos el formato que queremos yo le doy siempre al hd y al siguiente vamos a poner aquí el nombre que queremos que lleve el título del vídeo texto para vídeo voy a poner yo le damos a finalizar y aquí tenemos nuestro vídeo no movible pero es un vídeo ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esto volvemos a cantaxia yo siempre lo hago de esa manera nuevo proyecto no queremos que se guarde nada y ahora tenemos que escoger el vídeo que hemos hecho del texto y el vídeo que queremos meter en el texto le damos a importar aquí el texto para vídeo aquí está lo selecciono y le doy a abrir y ahora voy a poner el otro el que voy a meter en el texto a ver dónde está la carpetita va a ser yo voy a jugar con el que con mi anterior intro del canal bueno pues ahora es muy fácil bajamos primero vamos a poner el texto que queremos meter en el digo el vídeo que queremos meter en el texto aquí nos saldrá que pongamos el formato vamos el formato no el tamaño del vídeo youtube le damos al ok y arrimamos el vídeo un poquito para acá ya lo tenemos y ahora cogemos el que hemos hecho el texto que hemos hecho lo ponemos lo acercamos y nos vamos al más le damos a propiedad de visuales a eliminar color pinchamos en ella y pinchamos en el cuadrito este nos bajamos el lápiz y aquí podemos pinchar en cualquier lado en cualquier sitio donde esté el color blanco para quitarlo pinchamos y ya tenemos nuestro vídeo en el texto esta sería una forma al llegar aquí se va a ver todo va a seguir pero sin texto para que eso no pase lo que tenemos que hacer es coger aquí y arrastrarlo hasta ahí y ya tendríamos el vídeo completito esta es una forma lo ideal es que tú estuviera el texto más grande se vería mejor el vídeo pero bueno para guardarlo pues produce y comparte otra vez a produce y comparte le damos aquí al hd a siguiente a siguiente a siguiente y aquí la primera ahora voy a enseñar la segunda bueno para hacer el segundo paso la segunda forma que tiene esto de hacerlo necesitamos un editor porque necesitamos una imagen en vez de un vídeo se va a hacer con una imagen yo voy a utilizar Canva para eso ponemos aquí Canva y nos aparecerán la podemos dar muchas veces lo hago con esta pero otras con esta mejor con esta pinchamos en ella y aquí si tenemos una cuenta iniciamos sesión y si no pues no registramos yo tengo una cuenta pero para que veáis cómo se hace pues me voy a crear otra le damos a registrarse nos podemos registrar con nuestro email con el email con la cuenta de google o con el file ay madre matasco o con facebook yo lo voy a hacer con google le damos aquí nos van a aparecer todas las cuentas de conreo que tengamos de google y escogemos con la que nos queremos registrar una vez que lo hagamos nos va a preguntar la aplicación que para que la queremos pues uso personal le damos a quizás más tarde y apuntarme y aquí le vamos a dar a yo vamos a poner youtube miniatura de youtube porque como queremos la imagen que se ajusta al vídeo de youtube pues es es esta le damos se nos abrirá aquí omitir ahora se nos abrirá aquí la como el papel vamos a cambiar el fondo lo podéis poner del color que queráis pero yo lo voy a poner negro para eso pinchamos sobre ella y le damos aquí le damos al negro y ya lo tenemos ahora vamos a poner el texto para eso nos vamos a texto da igual el que escojamos porque luego la letra se puede cambiar a ver este mismo no y veis que aquí nos salen como dos yo quiero quedarme solo con esto pues que hago pincho y le doy a desagrupar vuelvo a pinchar fuera y vuelvo a pinchar aquí y ya lo elimino lo puedo eliminar para poner el texto pinchamos al leito del texto y vamos borrando y ya ponemos el texto que queramos yo voy a poner hola hola para hacerlo más grande le damos o bien le podemos dar aquí dejándolo el dedo o bien yo muchas veces tiro de aquí y lo voy amoldando para cambiar la fuente es muy fácil nos vamos aquí y aquí tenemos un montón de fuentes acordaros que contra más gordita y ancha sea mejor a ver a ver os cuento que hace un calor insoportable por aquí en España concretamente en Madrid aunque está España entera con unos calores que que dan ganas de meterse en la ducha y no salir bueno ya tenemos el texto pues ahora lo que vamos a hacer es descargarlo le damos aquí que sea png y le damos a descargar nos volvemos a ir al al editor de vídeos que utilicemos yo os os he contado que yo uso cantasia vamos para este vídeo que lo estoy haciendo con cantasia y que tenemos que hacer ahora por lo mismo que hicimos importar la imagen que hemos hecho y el vídeo que queremos meter en la imagen para eso nos vamos a importar imágenes yo la tengo en este caso a ver en descarga será la tengo en el aquí está aquí está y ahora voy a por el vídeo que quiero que quiero meter en la imagen como veis es todo muy fácil a ver carpeta la carpetita siempre se me pierde y nada contarme en los comentarios como estáis pasando el verano bueno el verano bueno la gente que a veces se me olvida de que de que aquí es verano en españa pero hay otros países que no bueno contarme un poquito como como estáis viviendo esta etapa ahí está ahí está escojo el vídeo y ahora pues ya sabéis bajamos el vídeo que queremos meter en el texto aquí nos van a pedir las dimensiones le damos a youtube al ok lo acercamos y ahora ponemos el texto encima lo acercamos y lo expandimos un poquito y así nos queda ya hecho bueno ahora vamos a quitarle el fondo para que se vea el el vídeo lo ideal es que las letras estuvieran como más grandes que abarcaran más la pero bueno así también se entiende no para para enseñaros vale nos vamos al más a propiedades visuales le damos a eliminar color al cuadrito este verde al lapicito y pinchamos en cualquier lado en cualquier en cualquier letra en el color blanco ya lo tenemos quitado ya está aquí mirar lo ves como yo digo que mejor hubiera quedado un texto más grande por eso las letras contra más anchas es mejor pero bueno esto lo podríamos dejar así pero qué pasa si queremos quitar el color negro que sólo queden las letras y el vídeo vamos quiero decir las letras una hora pues eso es muy fácil es lo mismo tenemos que guardar a ver lo guardamos comparte y producto le damos aquí luego aquí al hd al siguiente aquí ponemos el nombre el nombre de él como queremos que se llame el vídeo yo voy a poner para saber que es él pues casi terminado casi terminado le damos a finalizar y aquí se nos está haciendo el vídeo no bueno pues ahora aquí ya tenemos nuestro vídeo ahora lo que tenemos que hacer pues es lo mismo que antes lo mismo que hemos hecho a ver que se me quite el vídeo volver al editor nuevo proyecto no quiero que se me acorde nada y ahora escogemos el vídeo el vídeo y el vídeo que queremos poner el vídeo que acabamos de hacer a ver casi terminado aquí lo tengo y ahora escojo el vídeo en el que quiero poner el el texto esta vez no meterlo sino ponerlo a ver se me pierde la carpetita eh voy a poner voy a poner venga voy a partículas voy a cambiar de vídeo bueno pues pongo el vídeo abajo esto es lo mismo las dimensiones le doy al ok y aquí está el vídeo y ahora pongo el texto el texto bueno el texto lo acerco le damos este no sé si no le doy al más propiedades visuales están aquí eliminar color le doy volvemos a dar al botoncito al lapicito al lapicito y ahora en vez de irnos al al blanco le damos a este pinchamos fuera y ya tenemos aquí nuestro vídeo le damos al play y como veis ya lo tenemos chulo eh es sencillo fácil pero quería enseñarlo paso a paso para no haceros un lío y bueno que pasa que ahora se nos ha quedado el pues que en cuanto se acaba esto pues que se acaba esto para eso pues vamos al final del de la parte de abajo vamos a parar esto y lo hacemos más pequeñito no sé si me he explicado bien espero haberlo hecho bien y que me podáis que me hayáis entendido si tenéis alguna duda o algo pues dejármelo en los comentarios amigos que estaré encantada de 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 responderos a ver lo dejamos así ya veréis ahora ahora ya a ver ahora ya porque ah si se mueve se mueve queda chulísimo eh y luego ya está vuestra imaginación y ya se acabó para guardarlo vamos a hacer el proceso entero no ya pues produce y comparte ya sabéis produce y comparte otra vez bajamos al hd al siguiente y aquí ya y aquí ya vídeo terminado le damos a finalizar y ya veis que fácil es y que bonito queda y es cuestión de la imaginación de cada uno mirar 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 olé olé y olé bueno y esto es sólo un ejemplo pero se pueden hacer cosas muy bonitas bueno que espero que os haya gustado si tenéis alguna duda ya sabéis en los comentarios dejármela si eres nuevo en el canal suscríbete y nada deciros que os espero en el próximo vídeo y que muchas gracias por estar ahí un saludito a todo el mundo y que tengáis un lindo día semana mes año y vida besitos besitos y besitos